Vamos a empezar en Mateo 28. Estamos hablando de la misión de la iglesia. Versículo 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y después, y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Oremos, hermanos. Padre. Te buscamos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Siempre, Señor, tenemos necesidad de ti. Ni podemos respirar. Sin tu fidelidad, sin el poder y vida de tu Espíritu. ¿Cuánto más ahora, Señor, te necesitamos? Para hablar a tu pueblo. Para hablar de tu Hijo. Oh, Señor, sin tu ayuda, sin tu fidelidad, sin tus promesas, no tenemos esperanza. Yo te pido, Señor, ayúdanos hoy, Señor, que esta conferencia tenga un impacto eterno, Señor, más que palabras. Que por medio de tu Espíritu, Señor, por medio de tu Palabra, transformanos, Señor. Que salgamos, Señor, esta noche de este lugar diferentes. Y, oh, Señor, hay tanta confusión en el mundo en el día de hoy. Aún entre los cristianos, los evangélicos, Señor, que hoy día la confusión se desaparezca, Señor. Y que todos vean que tenemos una comisión que tenemos que cumplir. Y que como tu Iglesia somos los únicos que pueden cumplir esta comisión. Ayúdanos, Señor, a no extraviarnos de tus propósitos. Que tu nombre, Señor, sea grande entre las naciones, pues grande es tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Cinco veces, cinco veces. En el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de Hechos. Nosotros recibimos una comisión directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que voy a hacer hoy día es, vamos a considerar estos cinco textos. Y de estos textos vamos a formar una pequeña teología sistemática. Con respecto a la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia. Primeramente vamos a ver la autoridad de la misión de la Iglesia. La autoridad. En Juan 20, 21. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. La comisión que ponemos en el Evangelio de Juan. Con la autoridad de Dios mismo, Cristo comisionó, envió la Iglesia. Y Él dice algo muy importante aquí. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. ¿Con qué propósito envió el Padre al Hijo? Para cumplir una obra redentora. ¿Qué propósito tiene la Iglesia? La misma obra redentora. Por medio de su vida perfecta. Por medio de su muerte en la cruz. Por medio de la resurrección y la exaltación de Cristo. Él ha cumplido todo lo necesario. Para redimir a su pueblo. Ahora nosotros tenemos la tarea singular. De llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Y solo la Iglesia, solo la Iglesia. Tiene la capacidad de llevar el mensaje más importante que existe. A todas las naciones. A todos los pueblos. A cada criatura. En el día de hoy. Hay muchos en el mundo evangélico que se han extraviado. Tienen otro mensaje ahora. Otras tareas. Pero nosotros si vamos a ser fieles. Como la Iglesia de Cristo. Tenemos que fijarnos en una sola cosa. El Evangelio. Y la predicación del Evangelio. A cada criatura. También en Mateo 28.18. Tenemos otro texto con respeto a la autoridad de la Iglesia. Mateo 28.18. Y acercándose a Jesús les habló. Diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hay algo muy importante aquí. No debemos pasarlo por alto. Para salir. Con la autoridad de Cristo. Tenemos que salir bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué significa? Tenemos que llevar a cabo nuestra misión conforme a lo que está escrito. No tenemos la responsabilidad de inventar nuevas estrategias. Solamente tenemos la responsabilidad en el temor del Señor. Tenemos la responsabilidad de hacer cumplir lo que está escrito. No solamente debemos enseñar lo que la Biblia dice. Sino debemos llevar a cabo la gran comisión solo por medio de lo que está escrito. Si vamos un ratito a 1 Timoteo capítulo 3. El texto que el hermano leyó. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14. Es uno de los textos más importantes en las escrituras. ¿Te das cuenta? Porque como dije ayer. El epicentro de la reforma. Era la doctrina de sola escritura. Y este texto está enseñando la doctrina de sola escritura. Mira lo que dice. Pero en caso que me tarde Timoteo. Te escribo para que sepas como debe. Como debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Cómo podemos saber cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? ¿Cómo podemos saber? Con certeza. Sabiendo que en el día final vamos a ser juzgados cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos tener certeza que de verdad estamos cumpliendo la voluntad de Dios dentro de la iglesia? Y con la misión de la iglesia. Solo por medio de lo que está escrito. De nuevo no me importa si hables todo el día. Cerca de la inspiración de las escrituras. Si tú no practicas la suficiencia de las escrituras. Todo lo que dices es vano. Es vano. Por eso quizás la oración más importante. Para nosotros en el día de hoy es Señor. Aumenta mi temor de ti. Para que haga nada. Ninguna cosa en tu iglesia. A menos que esté de acuerdo con las escrituras. Las escrituras. No es tu iglesia. Si tú vienes a mi casa. Y comienzas a mandar a mi esposa conforme. A tu voluntad. Tú vas a salir muy rápido de mi casa. Directamente al hospital. Es mi esposa. De la misma forma. ¿Cómo debemos cuidar la iglesia? Por medio de lo que está escrito. Solamente por medio de lo que está escrito. No tienes ninguna autoridad. Si no se basa. En lo que está. Escrito. Que el Señor aumente nuestro temor de él. Tú dices pero yo temo al Señor. La evidencia. Es como tratas las escrituras. Tú temes al Señor. Tú temes al Señor. A ver. Quiero ver tu sometimiento a lo que está escrito. Para salir en su autoridad. Tenemos que salir bajo su autoridad. No solamente con doctrina bíblica. Sino. Prácticas. Bíblicas. La autoridad de la misión de la iglesia. Ahora la espera o alcance. De la misión de la iglesia. Todo el mundo. Todo el mundo. Mateo 28. 18. Id pues y haced discípulos. De todas las naciones. Lucas 24. 47. Predicar a todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Hechos 1. 8. Me seré testigos. En Jerusalén. En todo Judea. En Samaria. Y hasta los confines de la tierra. En los últimos meses. Hay bastante confusión. Bastante confusión. Y a veces personas me escriben. Me critiquen. Pablo. Porque no te involucres. En lo que está pasando aquí. En nuestra nación. Porque estoy pensando. En la comisión que tengo. La gran comisión. Hay más que 2.8 mil millones. De personas. Que no han escuchado. El evangelio. 2.8 mil millones. De personas. Fuera del alcance. Del evangelio. Voy a leer algo. Que escribí acá. En este momento. Hay más que 7 mil millones. De personas viviendo. En este planeta. En el año. 20. 25. Se calcula. Que la población. Será más que 8 mil millones. De la población. Actual. Menos que 8 por ciento. Se considera evangélicos. Y hemos visto. En los últimos días. Que hay muchos evangélicos. Que no son cristianos. Actualmente. La población. Del mundo. Puede. Ser dividida. En aproximadamente. 17 mil grupos. De personas. De las cuales. 7 mil grupos. O 2.8 mil millones. De personas. No son alcanzados. Hay también. Aproximadamente. 7 mil idiomas. Y mucho más. Dialectos. En el mundo. De estos idiomas. Más que 2 mil. No tienen las escrituras. Hoganes. Hoganes. Jóvenes. 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 Todo el día. En el internet. Jóvenes. Todo el día. Jugando. Juegos de videos. Jóvenes. Solo pensando. En cómo puedes. Realizar. Tus sueños. Al infierno. Con tus sueños. ¿Dónde están los hombres? No sé cuántos años. Más. Que tengo. Joe McArthur. Joe McArthur no va a vivir. Para siempre. Tampoco Henry Tolopilo. O Sue Hale Michelin. O Conrad Mbewe. O Justin Peters. ¿Cuántos soldados ya han ido? ¿Eres Sproul? ¿Otros? 2.8 mil millones. De personas. Las naciones se levantan. Pero el momento que se levantan. Están rumbo a destrucción. Son temporales. Son cosas temporales. Pero el reino de nuestro Señor. Es eterno. Incorruptible. Si vas a pelear. Peleamos por el reino. Y mi pueblo. Yo soy medio. Croata. Mi pueblo no es. Solamente croata. Inglés. Africano. Las Filipinas. Asia. Vietnam. Cambodia. Mis hermanos en la cárcel. En Norte de Corea. Ese es mi pueblo. Las tribus de Sudamérica. Es mi pueblo. Todos los que invoquen al nombre del Señor. Es mi pueblo. Y si voy a pelear. Voy a pelear por mi pueblo. Y por mi rey. Y por un reino eterno. Eterno. Todo el mundo. El alcance. Nuestra misión. Es alcanzar todo el mundo. Pero no solamente todo el mundo. En Marcos capítulo 16. 15. Y por todo el mundo. Y predicar el evangelio. A toda criatura. Yo conozco muchos hombres. Que quieren. Predicar en campañas evangelísticas. Muy grandes. Con auditorios. Llenos de miles de personas. Pero no conozco a muchas personas. Que quieren testificar. En la calle. A una sola persona. A una criatura. Yo conozco muchas personas. Que están dispuestos. A viajar por todo el mundo. Predicando el evangelio. En las selvas más remotas. Pero no tienen la buena voluntad. De cruzar la calle. Para predicar a sus vecinos. Ahora el mensaje. De la misión. De la iglesia. Marcos 16. 15. Predicar el evangelio. Tenemos una definición. Más amplia. En Lucas 24. 46 a 47. Y les dijo. Así está escrito. Que Cristo. Pareciera. Y resucitara. De entre los muertos. Al tercer día. Y que en su nombre. Se predicara. Se predicara. El arrepentimiento. Para el perdón. De los pecados. A todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros. Sois testigos. De estas cosas. La gran comisión. Es principalmente. Una obra teológica. De verdad. Nosotros. Tenemos la responsabilidad. De enseñar. La palabra de Dios. La verdad de Dios. A todas las naciones. A todas las criaturas. Por eso. Nosotros. Debemos mandar. Al campo misionero. Nuestros mejores teólogos. Debemos mandar. A la gran comisión. Solo los expertos. En el evangelio. De Cristo. Pablo escribió. En segundo. Corintios. Ocho. Dieciocho. Acerca de un hombre. No menciona su nombre. No menciona su nombre. Pero le da. El mejor cumplido. Posible. Pablo escribió. Hemos enviado. Al hermano. Cuya fama. En las cosas. Del evangelio. Se ha divulgado. Por todas. La iglesia. Todas las iglesias. Joven. Estás pensando. En ser pastor. Estás pensando. En ser misionero. ¿Qué debes hacer? Gastar. Tu vida. Estudiando. Profundizando. El evangelio. De Cristo. Hace años. Yo fui. A una conferencia. Muy muy grande. De misiones. Principalmente. Era una conferencia. Para jóvenes. Con respeto. A misiones. Fue horrible. Los grandes. Expertos. En misiones. Predicando. Acerca. De la grandeza. De la necesidad. Quiere una necesidad. Urgente. Que todos. Los jóvenes. Deben dejar. Sus cosas. Y ir al campo. Misionero. Y después. Los jóvenes. Estaban viniendo. A mí. Después. De las predicas. Diciendo. Pablo. Pastor. Pablo. Estamos listos. Dispuestos. Ir. Y yo estaba. Rogándoles. Por favor. No se vayan. No se vayan. ¿Por qué? Bueno. Algunas preguntas. ¿Puedes defender la Trinidad? Voy a darte cinco minutos. ¿Puedes defender la Trinidad? ¿Puedes explicarme tú? ¿Puedes explicarme la doctrina de propiciación? No. ¿Cuáles son las calificaciones de un anciano? Bueno, pastor. No sabemos. ¿Cuál es la responsabilidad en la iglesia local de entrenar ancianos y diáconos? Bueno, no sabemos. ¿Y cómo es que vas a administrar disciplina en la iglesia? No sabemos. Hermanos. Cuando la Biblia habla de ancianos en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1. Yo he escuchado evangelistas diciendo, yo no tengo que tener estas calificaciones porque soy evangelista y no soy anciano. Hermano, en 1 Timoteo y Tito 1, Pablo está simplemente diciendo esto. El anciano debe ser un cristiano maduro. Y aquí es una descripción de un cristiano maduro. Entonces, estas calificaciones también se requieren de todos los ministros de Cristo. Pero voy a ser administrador. Entonces, tienes que tener las calificaciones de un diácono. Pero yo tengo el deseo. Bueno, yo tengo el deseo de ser doctor. Ahorita, con un cuchillo. Ven. Quiero practicar. ¿Voluntario? No, hermanos. Dos cosas en 1 Timoteo capítulo 3. Uno tiene que tener el deseo. Pero luego tiene que calificar. ¿Y quién va a determinar si califica? No un seminario. Los ancianos. Que estudian su vida. Y no solamente su doctrina, sino su carácter. Como dije, el epicentro de la gran comisión es la iglesia local. Y los líderes de la gran comisión son los ancianos. La meta de la misión de la iglesia. Mateo 28, 19, 20. Hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a leer. La palabra discípulo se traduce del nombre griego, matetes, que denota un aprendiz o alumno. Un discípulo es una persona que siempre está aprendiendo por medio de instrucción e imitación con el fin de ser como su maestro. Un discípulo de Cristo es una persona quien, habiendo sido justificada por medio de fe, ahora está buscando ser como Cristo por medio de asimilar su enseñanza e imitar su persona. Mateo 10, 25. Leemos, le basta al discípulo llegar a ser como su maestro. ¿Qué es un discípulo? En el libro de Juan, se presentan tres características de un discípulo de Cristo. El discípulo permanece en la palabra, resultando en santificación. Juan 8, 31, 32. Entonces Jesús decía a los judíos que había creído en él. Si vosotros permaneceis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Podemos ver aquí que el estudio, estudiar la palabra de Dios es más que una tarea académica. Debe ser una tarea transformadora. Y cuando predicamos y enseñamos, no es solamente para informar, sino para transformar. Permanecen en la palabra. ¿Para qué? Para que crezcan en la santificación. Segundo, el discípulo ama la iglesia. Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenés amor los unos a los otros. Una de las evidencias más grandes del cristianismo verdadero es amor por la iglesia, por los hermanos. Leyendo los historiadores romanos y griegos, es algo interesante. Nunca puedes encontrar un texto que dice, que habla de los cristianos y sus milagros. Pero sí puedes encontrar diferentes escritos hablando de los cristianos y su amor. Los unos por los otros. De hecho, el imperio romano y los otros hombres seculares estaban mirando la iglesia y pensando, Caramba, ¿qué está pasando acá? Porque el imperio romano se consistía de varios grupos que se odiaban. Se odiaban. Pero en la iglesia, los grupos que se odiaban, se amaban. Y los historiadores estaban escribiendo, es algo increíble. De nuevo, una de las evidencias más grandes que eres cristiano, es que amas la iglesia. Que amas a los hermanos en la iglesia. Y estás dispuesto a morir por los demás. Tercero, el discípulo vive en unión y comunión con Cristo, resultando en fruto. Juan 15, 7 a 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que des mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Las dos disciplinas principales del creyente. Estudiar la palabra de Dios. Comer la palabra de Dios. Saturarse en la palabra de Dios. Y una vida de oración. Una vida de oración. Pienso un ratito. ¿Cuánto tiempo cada día te dedicas a estudiar la palabra? Si estoy hablando a pastores, mi pregunta es así. ¿Cuántas horas cada día estudias la palabra? ¿Cuántas horas? No minutos, horas. ¿Cuánto tiempo cada día te dedicas a orar? ¿Diez minutos? ¿Media hora? ¿Una hora? Yo no quiero que salgas diciendo amén, amén, amén. Yo quiero que salgas pensando. ¡Wow! ¿He sido tan ciego? ¿Voy a las conferencias? ¿Quiero escuchar a los predicadores? ¿Leo libros sobre la exposición de la palabra? Está bien. ¿Cuánto tiempo cada día estás estudiando la palabra? ¿Meritando en la palabra? ¿Memorizando la palabra? ¿Cuánto tiempo cada día? Joven. Preparándote para el ministerio. ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Estás aprendiendo a orar? ¿Es una realidad? Nunca he encontrado a un hombre muriendo que tenía pena porque oró demasiado. O estudió la palabra demasiado. O predicó la palabra demasiado. Hermanos, creo que podemos ver algo aquí que es muy importante en las comisiones y también se ve claramente en el libro de Hechos. El reino de Dios avanza por medio de la predicación de la palabra de Dios y por medio de la oración. Los apóstoles, bueno, leyendo el libro de Hechos podemos ver muchos peligros que enfrentaban la iglesia. Pero ¿Cuál fue el peligro más grande, más grande, el imperio romano, los paganos, Herodes? No. Viudas. Viudas. Hechos capítulo 6. La Biblia dice que la iglesia debe ayudar a las viudas, ¿no es cierto? Si la iglesia, si el pueblo de Dios descuida a las viudas y los huérfanos, ¿qué va a pasar? El juicio de Dios. Pero podemos ver algo muy importante que pasó en el libro de Hechos capítulo 6. Por supuesto, la iglesia tiene que ayudar a las viudas. Pero los hombres que tienen la responsabilidad de predicar la palabra no pueden dejar a un lado la predicación de la palabra para cuidar a las viudas. Hay que conforme al plan de Dios, hay que levantar diáconos, hay que preocuparse por los pobres. Pero los predicadores tienen un solo responsabilidad. Es un ministerio. Y los apóstoles dijeron oración y el ministerio de la palabra de Dios. En todo lo que se llama el mundo evangélico, en el día de hoy, aún entre los que se identifiquen con la reforma, o con los calvinistas, o con los bíblicos, o los fundamentalistas, Cuántos hombres de Dios solamente se dediquen al estudio de la palabra, la práctica de la palabra, la predicación de la palabra y la intercesión. Uno de los ministerios más necesitados en el día de hoy en las iglesias es el ministerio de un diácono bíblico. Para librar a los pastores, para que puedan dedicarse al ministerio de la palabra y intercesión. Yo no quiero encontrar a un hombre que puede hacer muchas cosas muy bien. Yo quiero encontrar a un hombre que se dedica a una sola cosa. El medio por el cual la misión de la iglesia se realiza, cuatro cosas. Predicar, enseñar, testificar y vivir. Predicar, querruso, publicar o proclamar con autoridad como heraldo. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad, querruso, el evangelio a toda criatura. Lucas 24, 46 a 47. Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados. A todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Predicar, predicar, predicar. Los cristianos que están protestando en las calles. Los cristianos en el día de hoy que están protestando en las calles. Tengo una pregunta. Han dejado, ustedes han dejado a un lado la predicación del evangelio. Porque están marchando en las calles con tantas personas que no conocen al Señor. Y que van a morir. Y que van a ir al infierno sin el evangelio. Estás predicando. O los que por el otro lado. Están en una reunión política con un montón de políticos conservadores. Y te sientes en casa. Pero cuantos de ellos no conocen al Señor. Estás predicándoles el evangelio. Yo quiero vivir como un hombre muriendo. Porque así estoy viviendo como un hombre muriendo. Y quiero predicar a hombres que están muriendo. Una sola cosa. Solamente una sola cosa. Importa la eternidad. El juicio de Dios. Que viene muy rápido. La única solución. La única respuesta. Esta es Cristo y su evangelio. ¿Cómo voy a bajarme para predicar otra cosa? Predicar. Pero también enseñar. Didasco. Enseñar. Instruir en el léxico. Dar un discurso con otros. Con el fin de instruirlos. Mateo 28.19. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Algo muy importante aquí. Enseñamos con el fin de producir obediencia. Nuestra enseñanza no debe ser solamente académica. Sino transformadora. La meta no es producir otros académicos. Sino otros discípulos. Personas que viven de una forma totalmente distinta. Este mundo. ¿Cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? Bueno. Es muy difícil. ¿No? Separar las dos cosas. Pero voy a darte una ilustración que escuché hace años. Pero la he adoptado. De esta forma. Imagínense un grupo de cautivos. Esclavos. En cadenas. Sufriendo horriblemente. Y de repente viene un hombre. Montando un caballo. Fuerte. Veloz. Y viene. Clamando. Libertad. 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 El rey. Ha vencido. Son libres. 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 El rey. Ha. Vencido. Es un predicador. Es un predicador. Proclamando lo que el rey. Ha hecho. Como el rey. Ha vencido. Detrás de él. Él pasa. Corriendo. Detrás de él. Viene. Un hombre pequeño. Con sus lentes. Y lapiceros. Y un cuarderno. Montando su burrito. Y él se acerca. Dice. Ahora. Les voy a enseñar. Las condiciones. De su libertad. Les voy a enseñar. Cómo deben. Vivir. Y pensar. Y portarse. Como hombres. Y mujeres. Libres. En el nuevo reino. De tu nuevo rey. Necesitamos. Las dos cosas. Proclamación. Y instrucción. Y instrucción. Y el maestro. También debe predicar. Y el predicador. Debe enseñar. Necesitamos. Las dos. Cosas. Entonces. Predicar. Enseñar. Testificar. Testificar. O informar. De lo que uno. Ha visto. O experimentado. Lucas 24. 48. Vosotros sois testigos. De estas cosas. Hecho 1. 8. Y me seréis testigos. En Jerusalén. En toda Judea. Y Samaria. Y hasta los confines. De la tierra. Para proclamar. El evangelio. Tenemos que experimentar. El evangelio. Siempre. Yo he sabido. Que en el mundo. Evangélico. Hay muchos pastores. Y predicadores. No convertidos. Pero ahora. Después de seis meses. Yo veo que la situación. Es aún peor. Es peor. Hay tantos. Hombres. En los púlpitos. Que no dan. Mucha importancia. Al evangelio. Porque nunca. Han experimentado. El evangelio. Es una cosa. Académica. No conocen a Jesús. Y creo que hay muchos pastores. Y misioneros. Que. Se han extraviado. Se han desviado. Están. Tan. Ocupados. En las cosas. Del ministerio. Las actividades. Del ministerio. Que no tienen tiempo. Para pasar tiempo. Con el señor. Y el evangelio. No es una. Realidad. Creciente. En su vida. Reconociendo. Mis limitaciones. Mis limitaciones. Intelectuales. Y mis limitaciones. Académicas. Yo decidí algo. Hace. Treinta años. Que yo iba. A dedicarme. A una sola cosa. No voy a decir. Profundizar. Pero estudiar. Por lo menos. El evangelio. Tres. Cuatro. Estoy hablando. Ante el señor. Tres. Cuatro. Horas. Cada día. A veces. Diez horas. En la noche. Estudiando. Estudiando. El hijo de Dios. Antes de su encarnación. La encarnación. La vida perfecta. Su muerte. Su resurrección. Su exaltación. Y es increíble. Porque. Cuando pasas. Por una puerta. Hay siete puertas más. Y pasas por otra puerta. Hay siete puertas más. Por eso digo. No a veces. Yo he subido a público. A predicar el evangelio. Y personas han dicho. Pero porque. Está predicando el evangelio. Ya conocemos el evangelio. Ya sabemos lo que es. Tú vas a estar en el cielo. Una eternidad. Y todavía. No vas a profundizar. El evangelio. Y si tú. Quieres saber. De dónde viene la pasión. Porque hay algunos. Hombres y mujeres. A través de la historia. De la iglesia. Que tienen. Que tienen la buena voluntad. De hasta destruirse. Por el evangelio. De derramar su vida. Por el evangelio. También son de Adán. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que es una sola cosa. Después de estudiar. Muchas vidas. De los santos. A través de la historia. Una sola cosa. Su conocimiento de Dios. A través del evangelio. Es algo que te cautiva. Hasta que llegues a ser. Un prisionero. De esta persona. Singular. Espectacular. Jesús. No hay otro como él. Todo lo que el padre ha hecho. Ha hecho por él. Él es el centro de todo. Aún en la literatura. Rabínica. Dice. Todo el mundo. Fue hecho. Por el Mesías. Y para el Mesías. No es algo. Que Pablo inventó. Su belleza. Es tan fuerte. Que te puede destruir. Lo que hizo. En Calvario. Hermanos. Oh. No. No se puede comprender. Y el dolor del predicador. Es aún lo que él comprende. Él no puede comunicar. Proclamar. Enseñar. El evangelio. Y vivir. Mateo 28. 20. Enseñándoles. A guardar. Todo lo que hoy se ha mandado. Fíjense. Lo que. Lo que él dice acá. Que los apóstoles. Tienen que enseñar. Los mandamientos. Que ellos. Recibieron. Y tienen que obedecer. Entonces. El predicador. No solamente. Debe dedicarse. A la creación. De un sermón. El pastor. Debe cultivar. Conforme dar a Cristo. En su propia vida. ¿Cuántas horas. Cada día estudias. Para. Predicar. ¿Cuántas horas. Al día. Estudias. Para vivir. Para ser. Transformado. Estras 7. 10. Ya que. Estras. Había. Dedicado. Su corazón. A estudiar. La ley. Del señor. Y a practicarla. Y a. Y a. Enseñar. Sus estatutos. Y ordenanzas. En Israel. No es muy complicado. No es. La vida. De un ministro. Primero. Corintios 11. Uno. Sed imitadores. De mí. Como también. Yo soy. De Cristo. Primero Timoteo 4. 12. No permitas. Que nadie. Menosprecie. Tu juventud. Antes. Sea ejemplo. De los creyentes. En palabra. Conducta. Amor. Fe. Y pureza. Pureza. Joven. Pureza. No importa. Si te bañas. Veinte veces al día. Si. Después de bañarte. Te metes de nuevo. En la basura. Si yo quiero. Que el Señor. Me use. Si yo quiero. Que el Señor. Tenga. Comunión. Conmigo. Hay cosas. Que no. Puedo. Hacer. Hay cosas. Que no. Puedo. Ver. Hay cosas. Que no. Puedo. Escuchar. No. Solamente. Es. Leer la palabra. Leer la palabra. Leer la palabra. Pero. Obedecer la palabra. Especialmente. Con respecto a la separación. De lo que nos contamina. Hombres santos. Como he dicho. Todos los hombres. Deben estudiar. Si. Si estás. En el ministerio. Tú debes estudiar. 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 Pero no es. Solamente. Un asunto. Académico. No solamente. Es un asunto. De conocimiento. Sino. Hay una. Necesidad. De pureza. De santidad. Práctica. Cuán. Sensible. Personas. Siempre. Están hablando. De la llanura. Del Espíritu Santo. Pero cuando. Una persona. Está llena. Del Espíritu Santo. Inmediatamente. Él comienza. A reconocer. Cuán. Sensible. Es el Espíritu Santo. Al pecado. Y cuán fácil es. En un segundo. Ofender. El Espíritu. El poder. De la misión. De la iglesia. Ustedes piensan. Que voy a hablar. Inmediatamente. Acerca del Espíritu Santo. Es el poder. De la misión. De la iglesia. Bueno. Es cierto. Él es. El poder. De la misión. De la iglesia. Pero hay otra cosa. Que muchas veces. Los hombres. Pasan por alto. Una cosa. Que no solamente. Nos da consuelo. Sino nos da poder. Mateo 28. 20. He aquí. Yo estoy con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Cuando estoy pasando. Por. Luchas. Muy grandes. Ataques. Muy grandes. Cuando me siento solo. Cuando no puedo dormir. El hecho. Bíblico. Que él. No me va a dejar. Me da fuerza. No solamente. Consuelo. Sino fuerza. A veces. Personas. Me han preguntado. Pero Pablo. Tú has estado. En algunos de los lugares. Más peligrosos. Del mundo. Cómo es que. Has sobrevivido. Has pasado. Por guerra. Por selvas. Por montañas. Por animales. Por ríos. Por todo. Cómo es. Eres como Indiana Jones. No. 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 Quieres saber. Cómo yo. Sobrevivía. En algunas de las calles. Más peligrosas. En el centro de Lima. Porque yo siempre estaba. Con hermanos peruanos. De estos barrios. De estos barrios. Que sabían. Cómo estar ahí. Y mientras yo estaba con ellos. Yo estaba seguro. En la selva. Lo mismo. Yo no sé nada de la selva. No al comienzo. Por lo menos. No sabía nada. Pero con los hermanos. De la selva. Pegado. A su lado. Pasando. Por no las aguas. En la noche. Llevando el bote. Con los. Lagartos. Y todo. Yo casi estaba. Encima de su espalda. Yo podía hacerlo. Porque yo estaba. Con ellos. Hombres. Capaces. Durante el medio. De la guerra. Con los socialistas. En Perú. Balas. Y bombas. Y todo. Pero yo tenía un amigo. Peruano. Wow. Sí. Él era como Indiana Jones. Y yo estaba seguro. Porque yo. Estaba. Con él. Cuando él corría. Yo corría. A veces en la noche. Cuando no puedo dormir. Porque no soy un hombre fuerte. Salgo de mi cama. Y hay una ventana. Y yo me pongo de rodillas. Estoy mirando. La oscuridad. Y saco mi arma más grande. Una simple oración. Señor. Aquí estoy. Tú sabes. Tú sabes. Ahora puedo dormir. Porque tú sabes. Tú sabes. El débil. Llega. A ser. Fuerte. Por causa de él. Solo por causa de él. Es interesante cuando ves. Los dibujos de Samson. Parece Arnold Schwarzenegger. Pero si él. De verdad. Fuera así. Nadie habría estado. Pensando. De dónde viene su fuerza. Él era un. Un hombre. Como. En Sudamérica. Del campo. Probablemente. Flaco. Su fuerza. Venía del Señor. Spurgeon. No. No fue. Talento. Una memoria. Increíble. No. Era. Simplemente. El poder. De Dios. El poder. De Dios. Hechos 1.8. Pero recibiréis poder. Cuando el Espíritu Santo. Venga sobre vosotros. Y me seréis testigos. En Jerusalén. Y en Judea. Y Samaria. Hasta los confines. De la tierra. La misión. La gran comisión. Es una imposibilidad. Es lo primero. Que tienes que entender. La misión. De la iglesia. Es una imposibilidad. Y no se puede. Llevar a cabo. Por medio. De los medios. Carnales. Más que confiamos. En el brazo. De la carne. Menos que vamos. A ver el poder. De Dios. La Biblia dice. Acerca de Jericó. Estaba muy bien. Cerrada. Nadie salía. Ni entraba. Se puede decir. Lo mismo. De las naciones. Y del corazón. Del hombre. Nadie puede entrar. Y Satanás. No va. Permitir. Que nadie salga. Solamente. El poder. De Dios. Por fin. La extrema importancia. De la misión. De la iglesia. Marcos 16. 16. El que cree. Y sea bautizado. Será salvo. Pero el que no cree. Será condenado. Juan 3. 36. El que cree. En el hijo. Tiene vida eterna. Pero el que no obedece. Al hijo. No verá la vida. Sino que la ira de Dios. Permanece sobre él. Mateo 25. 46. Y estos. Irán al castigo. Eterno. Pero los justos. A la vida. Eterna. Apocalipsis 20. 13 a 15. Y el mar. Entregó los muertos. Que estaba. Estaban en él. Y la muerte. El Hades. Entregaron a los muertos. Que estaban en ellos. Y fueron juzgados. Cada uno. Según sus obras. Y la muerte. Y el Hades. Fueron arrojados. Al lago de fuego. Esta es la muerte. Segundo. El lago de fuego. Y el que no se encontraba. Escrito. En el libro de la vida. Fue arrojado. Al lago de fuego. Más que 150 mil. Personas. Mueren. Cada día. Y como ministro de Cristo. Ministro de Cristo. Como ministros. Nosotros somos los únicos. Que tiene. El mensaje. Que salva. Como vamos a preocuparnos. Por otras cosas. 150 mil personas. Van a morir. Antes que esta conferencia termine. La única respuesta. Es el evangelio. De nuestro Señor. Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Predicar. Enseñar. Testificar. Vivir. Porque el reino de Dios. Avanza. Con la predicación de la palabra. Dios les bendiga.